Hola amiguitas, vamos a preparar un lomo a la ciruela y les voy a enseñar o les voy a mostrar como yo lo hago. Miren, vamos a empezar, vamos a pedir nuestro lomo, así que lo picado o mechado que le llaman, y lo voy a rellenar de ciruelas, de tocino y de jamón. Y miren, vamos a hacer esto así. Así lo vamos a ir rellenando poco a poco, de todo. Así miren, por todos lados donde esté picado, vamos a rellenarlo así, tanto con las ciruelas como con el jamón y el tocino. Así. Nuestro lomo ya quedó relleno. Ahora miren, en la licuadora vamos a moler ajo, cebolla, le vamos a poner jugo de naranja, así, y un poquito de vinagre. Y con esto lo vamos a dejar marinando toda la noche. Bueno, miren, así lo vamos a bañar con esta mezcla. Y luego miren, para la salsa vamos a poner a remojar chile guajillo y lo vamos a moler con ciruela pasa para que ese va a ser el adobo con que lo vamos a cocer. El lomo ya estuvo, ya se marinó, ahora miren, vamos a hacer la salsita de ciruela con chile guajillo y le vamos a agregar unas pimientas. Todo esto se va a moler y se va a moler y se va a sazonar con las pimientas. Y bueno amigas, pues la salsita miren, ya quedó así sazonada. Ahora vamos a bañar así nuestro lomo. Así que quede con suficiente salsita para meterlo al horno a que se cosa. Así lo vamos a meter unas dos horas a unos 350 grados. Miguitas, pues así quedó nuestro lomo a la ciruela. Ojalá les agrade y lo preparen para ustedes. Gracias. Gracias.